El guardián, siempre están tanto cara al miedo, hoy me... Interesante reportaje que nos trajo Humberto desde Ojo de Agua con Doña Dede Mirabal. Humberto, ¿qué me tienes en noticias? Doctora Matos, buenas noches amigos, muy buenas noches, especial saludo para todas las mujeres en su día. Señora, cuidado, estudios señalan que maquillarse puede causar problemas en los ojos y en la piel. Ejecutivos de la empresa Multiópticas, que tiene 50 sucursales en España, declararon recientemente que el uso de cosméticos inadecuados puede generar desde irritaciones en los ojos hasta serios problemas en la piel. Las recomendaciones claves, atención amigas, eviten utilizar cosméticos baratos, porque muchas veces los productores, por minimizar sus costos, utilizan sustancias de pigmentación similares o las mismas que se utilizan en la fabricación de papel o en la fabricación de artículos de piel. Segundo, utilicen productos que no produzcan alergias y que estén recomendados por expertos y que sean de marcas acreditadas. Y tercero, que vengan en envases seguros, porque a veces la manipulación de los envases puede generar ciertas infecciones. Y si me permiten un comentario, en Estados Unidos se gastan 8 mil millones de dólares al año en cosméticos y maquillajes. Y eso es más de lo que se necesitaría para darle educación básica a todos los niños del mundo.